Y esa oreja tan bonita. Un bisito, un bisito. Ay, qué ternura. Bueno, pues esta es Vilma. La tercera hermanita, que parece albina. Es que no tiene las pestañitas blancas, que los chiquitos muy claritos. Ay, súper tierna. ¿En serio, Vilma? ¿Por qué te haces la buena? En serio se ríe. Parece buena.